Como puede desorganizadamente el Barça, pero ahora no pitan esa pasión, espera que salga Bunderlich Y claro, a placer, Bunderlich tira y marca, es imparable Encarrega Bunderlich desde atrás, es que no hay manera de parar, señores Vean ustedes como tira y se va al lado contrae una vez más Juan Pedro de Miguel Increíble, el señor que tienen ustedes ahí, ya puedo parar Voy y nada, vamos, lo que decimos españoles Hay que descubrirse ante Bunderlich, que maravilla